Pese a que la actual administración no cuenta con una deuda cuantiosa heredada, el presidente municipal, Filomeno Sarmiento Torres, informó que adquirirá un préstamo bancario por 15 millones de pesos para la construcción del Complejo de Seguridad Pública. Esos 9 millones de pesos son de ramo 33, pero ese recurso no lo podemos etiquetar hasta que tengamos ya los proyectos validados a través de la Secretaría de Infraestructura. A final de cuentas es un proceso de aquí a que armas el proyecto, lo que es el expediente técnico. En el caso, por ejemplo, de Seguridad Pública tiene que dar el visto el Consejo Estatal de Seguridad Pública. En el caso de las otras realidades que vamos a hacer, específicamente tiene que ver con la cuestión del impacto ambiental y detalles como eso. En cuanto a la asignación de obras, Filomeno Sarmiento Torres indicó que cuenta con 9 millones de pesos para el ramo 33, un recurso que aún no está etiquetado, por lo menos hasta que se validen las obras y los montos para participaciones de juntas auxiliares que aún están sin entregar. Con imágenes e información para Puntual TV, Aurelia Navarro Niño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!